El colmo se copió de mi outfit Y ella me acompañó a comprar el polo Mantila, Jimena, aparte que ustedes son las flores de mía ¡No! ¡No puede ser! ¡Es todo loco! ¡Córtale el polo! ¡No! Con unos accesorios bien peinados distintos le voy a dar un look completamente diferente ¡Ah! ¿Qué te juras? ¿Fashion Vlogger? Sí, y tú necesitas urgentemente la asesoría de ti Ellos siempre te meten problemas Y yo te salvo ¡Dios! ¡Córtale el polo! ¡No! 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 ¿Qué le pasa a Jimena? ¿Está loca? Por favor, ya ¡Déjenme ya! ¡B gold ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Allá voy! Amiga, me encanta que quieras ser como yo ¡ przecil eres una copia! ¡Mentira también, que tú me lo haces una botana! ¡idia el polo! ¡idia el polo! ¡idia el polo! ¡¿Hieras de mí?! Jimena ¿Venas? Parece que se dio cuenta Toda G 31 No te muerdan más Amiga, te juro que no sabía que te habías comprado ese polo Mentira, papá, las mujeres son tan complicadas Yo tampoco lo entiendo ¡Oh! ¡Eso es la misma! ¡No, no, no, no!